País, zona sur, con día santa vecina, con cual terencina No me di cuenta, que las caricias en la espalda, alegraban tus mañanas Que un solo beso, terminaba en la cama, era siempre un buen comienzo Pero yo, como un cobarde me alejé, y ahora es muy tarde, no lo sé No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa Yo voy, hoy, con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer Yo te juro, no seré como el de ayer Cumbia santa vecina Con cual terencina Y aunque no creas, soborné hasta tu virgen, para que ahora me creas Y ahora te amo, es el simple resultado, que el miedo no había dejado florecer Como un cobarde me alejé, y ahora es muy tarde, no lo sé No me di cuenta, no me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa Yo voy, hoy, con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer Yo te juro, no seré como el de ayer No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa Yo voy, hoy, con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer Yo te juro, no seré como el de ayer Yo te juro, no seré como el de ayer País, zona sur Cumbia santa vecina Con cual terencina A morir Ese que te mira con ternura, que te espera por si alguna vez te vienes en llegar Ese que atesora los momentos, esos que para ti son tan solo una casualidad Ese que es el dueño de la nada, puede ser para ti calma, o también la tempesta Ese que despierta con tu cara, y se da cuenta que es la almohada, y cae así en la realidad A veces puedo ser equilibrista, entre mi llanto y tu risa, entre tu no y mi tal vez Y otra, puedo ser solo una pieza, otra más de tu estrategia, en tu tablero de ajedrez Sabes, puedo ser lo que tú quieras, y si un día lo deseas, puedo desaparecer Mas si un día te quedas sin respuesta, y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser Yo puedo ser la luz del otro lado de la luna Descubre la belleza que se esconde en la penumbra Yo puedo ser, quien dé fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor Yo puedo ser, yo puedo ser el sendero quien te lleve hacia tus sueños O simplemente aquel que dé pelea por lo nuestro Yo puedo ser, yo puedo ser, puedo ser tantas cosas Solo si tú me nombras con amor, yo puedo ser Agarrara Si tú ves Ese que conversa con su insomnio, y le confiesa que es el novio de alguien que no puede ser Es el que ha seguido en tu pelo, y que roba algún cabello cuando no lo puedes ver Sabes, puedo ser lo que tú quieras, y si un día lo deseas, puedo desaparecer Mas si un día te quedas sin respuesta, y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser Yo puedo ser, yo puedo ser la luz del otro lado de la luna Descubre la belleza que se esconde en la penumbra Yo puedo ser, quien dé fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor Yo puedo ser, yo puedo ser el sendero quien te lleve hacia tus sueños O simplemente aquel que dé pelea por lo nuestro Yo puedo ser, yo puedo ser, puedo ser tantas cosas Solo si tú me nombras con amor, yo puedo ser Yo puedo ser Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar Y aunque el tiempo pase, y se atreva a quererme explicar Cumbia Santa Fecina, con Walter Encina, a morir Jamás te olvidaré, aunque muera nuestro amor Jamás te olvidaré, aunque ya no esté tu voz Muy tarde me di cuenta que eres tú la luz del día Que estar contigo fue lo mejor que le pasó a mi vida Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar Y aunque el tiempo pase, y se atreva a quererme explicar Que fue por ti, que fallé Que fue por ti, que fallé Tendré que confesar, cobarde mi verdad Yo sé que por mentir, soy culpable en la vez Y de mentirte aquí, para siempre lo seré Y ahora me doy cuenta que eres tú la luz del día Tenerte a ti fue lo mejor que le pasó a mi vida Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar Y aunque el tiempo pase, y aunque el tiempo pase, y se atreva a quererme explicar Que fue por ti, que fallé Que fue por ti, que fallé Tendré que confesar, cobarde mi verdad Tendré que confesar, cobarde mi verdad Que fue por ti, que fallé Que fue por ti, que fallé Que fue por ti, que fallé País, zona azul Lumbia, Santafecina Con Walter Encina Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor Hacia amor Hacia amor A tus amigos me contaron que te vieron Caminando, caminando Caminando triste y sola Me vagando por ahí Y te rígues con sonrisa Sus abrazos, sus caricias Que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Yo he sufrido en silencio De callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor No es imposible El vivir sin ti No es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte Mi amor Mi amor Tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola Me vagando por ahí Y te rígues con sonrisa Sus abrazos, sus caricias Que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que he sufrido en silencio De callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor Mi amor Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte Mi amor Mi amor Que por las noches ya no duermo Que por las noches ya no duermo Quiero amarte en el silencio Quiero verte y ser tu dueño Amor Si tú Me das tu corazón Quiero amarte sin medidas Darte todo lo que pidas Amor Si tú Me corresponde soy Cumbia Santa Pesina Con Valter Encina Así ama Así ama No quiero ser Un amante de momento Quiero que tus sentimientos me susurren como el viento Amor, yo quiero ser el amante que tú sueñas Tu príncipe de novela alcanzándote una estrella Y te daré todo mi amor si tú aceptaras este corazón Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Y una vez más Cumbia Santa Pesina ¿Qué me decís? Quiero brindarte un mundo de emociones Darte mis manos vacías que la llenes con tu vida Amor, quiero darte todo lo que sueñas El sol de tu primavera, en tus noches la luna llena Y te daré todo mi amor si tú aceptaras este corazón Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Quiero amarte en el silencio Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Quiero amarte en el silencio Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Con todo el corazón Con todo el corazón Para mi caíz Si Si te dieras cuenta Que no paso las noches soñando con volver a tu lado Aunque tú me causaste el dolor que aún me está lastimando No quiero vivir con la duda de lo que pudo ser Aunque yo tenga culpa Quizás alguna vez te falle el no haberte escuchado Te juro que no fue mi intención, necesito tus manos Para poder enfrentar el rencor que nos ha separado El destino nos preparó Para darnos otra oportunidad Deja ya El pasado se acaba Mi vida como estoy muriendo Tu orgullo me está consumiendo Déjame Demostrarte todo mi cariño Déjame Entregarte todo mi amor Acércate No tengas miedo al intentarlo Otra vez Que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo Para todo el litoral Para todo el litoral Esta es mi familia Santa Fecina Con guante de encina Hacia amor Aunque yo tenga culpa Aunque yo tenga culpa Quizás alguna vez te falle el no haberte escuchado Te juro Te juro que no fue mi intención Necesito tus manos Para poder enfrentar el rencor que nos ha separado El destino nos preparó Para darnos otra oportunidad Para darnos otra oportunidad Deja ya El pasado se acaba Mi vida como estoy muriendo Tu orgullo me está consumiendo Nod Nod Déjame Demostrarte todo mi cariño Déjame Entregarte todo mi amor Acércate Tu no tengas miedo al intentarlo Otra vez, que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo Quien no te quiera como yo No tengas miedo al intentarlo Otra vez, que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo No País, zona sur y todo Santa Fe Tu tía Santa Fecina, con Walter Encina A morir Desde esta triste habitación Quise escribir una canción Que no sea igual a las demás Desde esta oscura habitación Quise hablar a tu corazón Que me ha causado tanto mal Desde esta triste habitación Está tan triste como yo Y no se cansa de extrañar Me está diciendo que aún te espera Que está sola y está en pena Y que vive en soledad Desde esta triste habitación Quise escribir una canción Y aunque los dos somos pasados El amor no se ha acabado Y aún espera nuestra unión Desde esta triste habitación Desde esta triste habitación Desde esta triste habitación Te esperará mi corazón Y si un día fuiste mi lucero Sabes bien que aún te espero Pero soportando el desamor Si esta triste habitación Un día fuiste un día fuiste mi amor Porque la quieres olvidar Si tantos sueños albergó Tantas caricias, tanto amor ¿A dónde quieres escapar? Desde esta triste habitación Está tan triste como yo Y no se cansa de extrañar Me está diciendo que aún te espera Que está sola y está en pena Y que vive en soledad Desde esta triste habitación Quise escribir una canción Y aunque los dos somos pasados Que el amor no se ha acabado Y aún espera nuestra unión Desde esta triste habitación Te esperará mi corazón Y si un día fuiste mi lucero Sabes bien que aún te espero Soportando el desamor Oh, 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 oh ¿Por qué no supe valorarte cuando estuviste conmigo? No demostré mi querer ¿Ves? Creí tener por siempre tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión, ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos, de acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy ¿Por qué no supe valorarte cuando estuviste conmigo? No demostré mi querer ¿Ves? Creí tener por siempre tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión, ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos, de acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy Cumbia Santa Vecina No sé cómo describir tanta belleza Si en realidad admirarte a mí nada me cuesta Me vuelve loco, tu sonrisa y tu mirar Las palabras de tu boca, aunque no me digan nada Esto no es normal, ni siquiera me has besado Y ya me tienes tan mal No sales de mis pensamientos Estás en todos mis momentos Por más que no quiera pensarte Siempre vuelvo a recordarte Tan solo un beso es lo que quiero Pero al rechazo tengo miedo Dejamos crearte lo que siento Te juro que es sincero Y con sabor París Zona Sur Y todo Santa Fe Con mis palabras no quisiera asustarte A mí no me gustaría que llegaras a alejarte Esto no es normal Esto no es normal Ni siquiera me has besado Y ya me tienes tan mal No sales de mis pensamientos Estás en todos mis momentos Por más que no quiera pensarte Siempre vuelvo a recordarte Tan solo un beso es lo que quiero Pero al rechazo tengo miedo Dejamos crearte lo que siento Te juro que es sincero Quiero que sepas Que siempre cuentas conmigo No espero nada de ti Simplemente ser tu amigo Acostumbrarme a estar sin ti No lo he logrado Cómo sacarte de mi mente Sin cada intento he fracasado Lo que no entiendo Es por qué sigo de ti enamorado Si por tu culpa la cordura me ha abandonado Será que aún mi corazón no ha despertado Está perdido por tu amor Sigue aferrado No sé cómo olvidarte Me hace mal Porque aquí en mi corazón Todo sigue igual Aún te amo Te miro a diario Pero tú no estás No sé cómo olvidarte Y qué dolor Seguir enamorado y sin amor Converso con mi sombra Y no es normal Estoy delirando Porque no he aceptado Porque no he aceptado Que no volverás Lo que no entiendo Es por qué sigo de ti enamorado Si por tu culpa la cordura me ha abandonado Sabe que aún mi corazón no ha despertado Está perdido por tu amor Sigue aferrado No sé cómo olvidarte Me hace mal Porque aquí en mi corazón Todo sigue igual Aún te amo Te miro a diario Pero tú no estás No sé cómo olvidarte Y qué dolor Seguir enamorado y sin amor Converso con mi sombra Y no es normal Estoy delirando Porque no he aceptado Que no volverás No sé cómo olvidarte Y qué me hace mal Porque aquí en mi corazón Todo sigue igual Aún te amo Te miro a diario Pero tú no estás Pero tú no estás No sé cómo olvidarte Y qué dolor Seguir enamorado y sin amor Converso con mi sombra Y no es normal Te estoy delirando Porque no aceptado Porque no aceptado Que no volverás Que no volverás Que no volverás No sé cómo olvidarte Y amor No sé cómo olvidarte Y amor Uno, dos, tres Palmas El exclusivo Ticos Magenta Palmas, palmas Hasta las manos País País Zona azul Todavía Santa Pesina Con Walter Encina Te quieres matar Te quieres matar Y la palma ¿Dónde están? No, no me di cuenta Que las caricias Que las caricias en la espalda Alegraban tus mañanas Que un solo beso Terminaba en la cama Era siempre un buen comienzo Pero yo Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde Y no lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Cumbia Santa Pesina Con Walter Encina Remix Y la palma ¿Dónde están? Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que el miedo Que el miedo No había dejado De ser Como un cobarde Me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Ah, sí No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Yo te juro No seré Como el de ayer Esto te enamoró Exclusivo Juegos Magenta Maíz Zona Sur Cumbia Santa Pesina Poco con Walter Encina A morir A morir Es el que te mira Con ternura Que te espera Por si alguna vez Te vienes En llegar Es el que atesora Los momentos Esos que para ti Son tan solo Una casualidad Ese que es el dueño De la nada Puede ser Para ti O también La tempesta Ese que despierta Con tu cara Y se da cuenta Que es la almohada Y cae así En la realidad A veces Puedo ser Equilibrista Entre mi Ya tu risa Y tanto no Ni tal vez Y otra Puedo ser Solo una pieza Otra más De tu estrategia En tu tablero De ajedrez Sabes Puedo ser Lo que tú quieras Y si un día Lo deseas Puedo desaparecer Mas si un día Te quedas Sin respuesta Y descansas En mi puerta Sabes Que Puedo ser Yo puedo ser La luz Del otro lado De la luna Descubre la belleza Que se esconde En la penumbra Yo puedo ser Quien de fuego A tu alma Quien te llene De calma Con amor Yo puedo ser Yo puedo ser El sendero Quien te lleve Hacia tu sueño O simplemente Aquel que de pelea Por lo nuestro Yo puedo ser Tantas cosas Solo si tú me nombras Con amor Yo puedo ser Música Música Ese que conversa con su lindón y le confiesa que es el novio de alguien que no puede ser Ese el que hace el nido en tu pelo y que roba algún cabello cuando no lo puedes ver Sabes puedo ser lo que tú quieras y si un día lo deseas puedo desaparecer Mas si un día te quedas sin respuestas y descansas en mi puerta Sabes que puedo ser, yo puedo ser la luz del otro lado de la luna Descubre la belleza que se esconde en la penumbra Yo puedo ser quien le fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor Yo puedo ser, yo puedo ser el sendero quien te lleve hacia tu sueño O simplemente aquel que dé pelea por lo nuestro Yo puedo ser, puedo ser tantas cosas solo si tú me nombras con amor Yo puedo ser, yo puedo ser